Pues mira, realmente a nivel Estado tenemos un rezago legislativo, tenemos una última ley de arte y cultura promovida a nivel federal, esto fue en el 2017, o sea el año pasado, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es homologar la ley estatal a la ley federal, ese va a ser el primer paso con el que vamos a iniciar en esta comisión de arte y cultura.